Le damos la vuelta a lo que se viene esta noche, una nueva edición de Monday Night Football con doble cartelera y todos los que están el día de hoy, bueno, menos la que está hablando en este momento, estarán involucrados en dichas transmisiones. Vamos a empezar con el que arranca unos 45 minutos antes, si mal no estoy, Jaguars contra los Bills, un equipo que va 0 y 2, como lo son los Jags, y un equipo que tampoco nos sorprende tanto ver arrancar con marcha perfecta hasta el momento, aunque le quitaron a Stefan Diggs, a Josh Allen. Rebe, tú y Sebas estarán a cargo de este encuentro. ¿En dónde nos tenemos que enfocar? Porque sabemos que le ha pasado mal Trevor Lawrence en este arranque. Sí, creo que sería en cuestión a Trevor Lawrence en la línea ofensiva, que le tienen que dar tiempo y lo tienen que proteger. Trevor Lawrence es un jugador que todos sabemos que es un talento generacional, o así lo hemos llamado antes de que llegara la NFL, que le acaban de dar un contrato millonario, lo pone muy bien pagado dentro de la NFL. Y más allá de que él no ha hecho las cosas a la perfección, también es muy complicado jugar bien como mariscal de campo si todo el día te están pegando. Entonces, creo que parte de la clave es justamente eso, tienen que proteger a Trevor Lawrence, porque además hay inversión en esta línea ofensiva. Si no me equivoco, es la línea ofensiva más cara de la NFL. Y por lo tanto, lo que necesita Trevor Lawrence es tiempo para lanzar. También Trevor Lawrence hay muchas cosas que puede mejorar. Sebastián lo va a explicar más tarde en el partido de la noche. Pero un jugador que siempre está buscando pases largos, y quizá tiene que empezar también a ser un poco más versátil en los pases cortos, en eso que te acaba regalando la defensiva muchas veces. El juego terrestre es algo que también puede quitarle mucha presión a Trevor Lawrence. Tratan de hacerlo en Travis Etienne. Va a ser interesante ver cómo se enfrenta a esta línea defensiva de los Bills, que tiene mucho poder. Pero bueno, definitivamente creo que la clave número uno, como muchas veces en el fútbol, y si lo sacamos del librito, está en las trincheras. Y hoy, para los Jacksonville Jaguars, necesitan proteger a Trevor Lawrence. Sí, y lo que comentaba Trevor Lawrence, después de la derrota la semana pasada, Sebas lo dijo también francamente. We suck. Hablando de la línea, bueno, más bien hablando de la ofensiva de este equipo y que tienen que mejorar. Que dijo que estamos en este momento. Como dice Rebe, lo tienen que proteger más. Pero, ¿qué está en manos de Trevor Lawrence para poder mejorar esos números en la ofensiva? Primero hay que darle toda la responsabilidad del mundo al hombre de los 275 millones de dólares, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad. Y en los últimos siete partidos ha lanzado 16 tercamps y 15 intercepciones. Y más allá de que la protección no ha sido la mejor, y Rebe creo que dan la tecla en ese sentido, la realidad es que él, se supone, puede disfrazar algunas deficiencias con su talento. Y no lo ha hecho. Y son dos equipos que están yendo en direcciones diametralmente opuestas. Ha perdido los últimos siete partidos de temporada regular. El equipo de Jacksonville se cayó como un piano el año pasado. Buffalo ha ganado los últimos siete partidos de temporada regular. Y hablaba Rebe de rutas intermedias. Y lo ato esto con Buffalo, para que le demos también un carinito a los Bills, que yo creo que quizás hoy pueden ser hasta el principal retador de los Kansas City Chiefs en la AFC. Menos es más. Desde que Joe Brady tomó las riendas del equipo de los Buffalo Bills, es el tercer equipo que más corre el ovoide. Dejaron de necesitar que Josh Allen se ponga la capa de superhéroe e intente hacerlo todo. Y por ende limitan los errores. Y precisamente creo que por ahí está viniendo el error de Jacksonville. Buscando demasiado el ataque vertical, Brian Thomas ha sido una de las pocas luces que ha tenido el equipo de Jacksonville, el novato receptor abierto, proveniente del S.U. en estos primeros partidos de la campaña. La realidad es que Buffalo es un equipo mucho más balanceado. La línea defensiva de Buffalo está jugando un nivel fenomenal y es el equipo que menos cargas envía. Imaginate si se colocan 0 y 3 y después tienen que ir a enfrentar a tus Texans, Cris. Están mirando un 0-4 en la carrera. Y quizás allí ya estamos hablando de Doug Peterson y dar vuelta a la página. No quiero hablar de los Texans, Sebas. Pero gracias por mencionar el calendario tan lindo que nos queda en las próximas semanas. Lo estaba revisando para ver a qué juego puedo ir en Houston. Solo para llevar a mi papá, solo para la experiencia, pero no para sufrir. Pero le voy a dar la oportunidad a CJ Stroud, pero bueno, la que no quería hablar de los Texans. Van a estar bien, Cris. Vamos a enfocarnos en nueva cuenta en Monday Night Football. Esto, como dice Sebas también, y parece ser la plática cada temporada, Pablo, porque al final de cuentas, claro, los Bills siguen siendo el retador número uno de los Kansas City Chiefs. ¿Los sigues viendo así hasta el momento lo que has visto de Josh Allen y compañía? Sí, después de dos semanas que tiene jugando el equipo de los Bills, falta esta. Sí, es de los mejores que se ha visto en la conferencia americana. Creo que todavía hay equipos que puedan resurgir. Creo que la división, mientras no esté Tua, creo que tienen, no quiero decir camino libre, pero creo que Miami es mucho más competitivo con Tua que sin él. Eso está claro. Lo que me gusta de los Bills de Buffalo es que no han pesado hasta el momento las bajas que tuvieron en la defensiva. Bajas importantes. El caso de Poyer, el safety que se fue. Bajas también a la ofensiva. Milano también, otro de ellos. Es decir, jugadores que fueron piezas claves en los años anteriores que pudieron estar en post-temporada, ya no están. Pero el equipo ha conseguido victorias. Están ante una gran oportunidad de sumar otra victoria. Es un partido ganable. Y esto es bien importante porque en ocasiones estos equipos que están proyectados para llegar a la post-temporada dejan partidos ganables en el camino. En el mes de septiembre, octubre, cuando dicen, bueno, vamos por buen camino. Y no importa que tengas un descalabro. Esos partidos en tu conferencia son los que pueden acabar siendo de desempate para más adelante tener que recibir o tener que visitar en la post-temporada. Si este es ganable, lunes por la noche hay que mandar ese mensaje de que es un equipo competitivo en la conferencia americana como lo ha venido haciendo. Sí, pregúntale a los Jaguars con esos juegos ganables que tuvo la temporada pasada y lo que sucedió a final de cuentas con su división. Yo estaba muy contenta con eso. Siempre encuentro la manera de hablar de los Texans. Lalo, con los Bills hablando de esto, de ser un juego ganable y aprovechándose del mal momento de los Jags, también lo ves así, ¿debería de ganar Búfalo? Sí, debe de ganar Búfalo. Es un equipo que es muy físico en los dos lados del balón y me gusta más esta versión desde que entró en reemplazo Joe Brady como coordinador ofensivo dándole el mayor énfasis al juego terrestre pero ahora iniciando esta temporada ahí se ve, es un equipo que utiliza mucho el personal, 12, un corredor. Cook es un magnífico corredor. Bueno, justamente ahí lo tenemos que participa mucho en el juego aéreo también. Utiliza mucho a sus dos alas cerradas. A mí, Kincaid, desde que estaba en el Fútbol Americano Colegial me encantaba y el fuerte Knox es otro muy buen ala cerrada. Dussel Knox. Juego físico y el otro punto. Hablaba Pablo y bien de las pérdidas que tuvieron del lado defensivo. La liga, el énfasis y esto lo ha entendido Sean McDermott. Todavía Mike Tomlin no ha entendido esto y otros entrenadores. Entonces, está bien tener buena defensiva pero el énfasis está del lado ofensivo. Si ellos quieren competir necesitan esto, ayudar más a su mariscal de campo y yo creo que va a salir beneficiado. Sí, a pesar de que no tiene nombres en receptores. Josh Allen pero el que ya no esté Diggs a mí me parece que le va a ayudar. Este es un coreback espectacular. Tal vez solamente solamente Mahomes es mejor que él. A mí el segundo mejor es él y si Mahomes ha hecho maravillas sin receptores Josh Allen yo creo que puede hacerlo y McDermott lo ha entendido. Sí, los Bills deben de ganar esta noche y son candidatos a estarle peleando a Kansas City. Sí, y los siguen siendo como dices sin tener nombres importantes quizás también le libera un poco la presión a Josh Allen porque Diggs sabemos que por mucho tiempo era evidente que no estaba contento tampoco en Buffalo. Lalo, me quedo contigo con lo que se viene también con ustedes y ustedes hablo de Lalo y de Pablo porque vamos a ver al quarterback novato que ha sorprendido también en este arranque sorprendido o más bien nos ha dado lo que esperábamos del ganador del trofeo del Heisman. ¿Qué esperar de este equipo de los commanders de Jaden Daniels contra unos Bengals que vuelven a arrancar la temporada 0 y 2? Sí, Jaden es un magnífico quarterback lo mostró el año pasado con todos sus números que tuvo con la universidad de L.U. y es un duelo interesante en esto de que otra vez se van a enfrentar el quarterback que fueron seleccionados primera ronda L.U. ganadores del Heisman lo que tiene que hacer primero es el entrenador en jefe y el coordinador que es Cliff Kingsbury que sabe perfectamente esto es irlo desarrollando poco a poco y correr un poco más el balón protegerlo no hacer lo que está haciendo Chicago lanzar 52 pases Kelly Williams ¿qué está pensando Matt Iberfluss? aquí Cliff Kingsbury que ya tú ha tenido a lo largo de su carrera desde que estaba en Tecnológico de Texas y en Arizona Corvats móviles es ayudarlos y poco a poco irle descargando más cosas apenas este será su tercer partido pero es lunes en la noche no es fácil esta responsabilidad y va a tener del otro lado a Hendrickson un especialista en ir a hacer capturas no va a ser fácil este partido y Cincinnati algo tienen que hacer porque otra vez por quinta ocasión en seis temporadas tienen problemas para iniciar la temporada yo creo que no hay que tener pánico ¿sí? se puede decir a panicarse no me gusta esa palabra pero bueno tuve que decirla Joe Burrow y Cincinnati va a estar bien y va a estar reapareciendo T. Higgins sí es que también le han faltado piezas y también sabemos que está bajo una lupa Joe Burrow específicamente Pablo hasta un poco incómodo de la muñeca y no puede ni siquiera agarrar la botella de agua pero al final también se decía que es algo normal por esa cirugía que tuvo en la muñeca pero cuánta presión hay sobre Joe Burrow de sacar este resultado con lo que ya decía Lalo la primera experiencia de Jaden Daniels en lo que va a ser Monday Night Football y Primetime Hay una gran presión Chris porque pues de entrada todo el mundo habló de que este equipo era candidato era un equipo mucho más fuerte sólido en su división como lo queremos llamar con la presencia de Joe Burrow y eso es un hecho es definitivamente es un equipo completamente distinto con Joe Burrow ahora también hay una presión porque en el esquema ya no está Joe Mixon que le daba juego terrestre por lo tanto ahora la responsabilidad de lanzar más el balón pues recae precisamente en Joe Burrow hay una presión extra porque el récord de 0-2 pues aunque este equipo haya en su momento llegado a un Super Bowl con un inicio de 0-2 pues no es una cosa que se da en las cajas de cereales ¿no? o sea la estadística ahí lo indica lo indica equipo que tiene marca de 0-3 en los últimos 25 años solamente uno ha llegado al Super Bowl ¿no? o a la post temporada en fin ponerse 0-3 es muy difícil hay una extra presión yo sí creo que tienen la gran oportunidad esta noche de salir adelante de ganarle al equipo de Washington siempre y cuando puedan frenar la carrera puedan ponerle presión al novato y para eso la defensiva tiene que jugar un papel muy importante pero Joe Burrow definitivamente tiene una presión no sabemos cómo esté la muñeca lo vemos que se mueve y mueve y mueve la muñeca quizá a lo mejor es un tip o a lo mejor simplemente pues es una cuestión de que sienta algo distinto en su forma de lanzar pero que no le esté afectando ¿no? sí esa es la gran preocupación y habrá que ver qué dice Zack Taylor si es que hoy vemos a los Bengals perder bueno hoy en la noche sabemos que cierra ya ojalí bueno sé que va a ser con broche de oro porque los vamos a escuchar a los cuatro en este par de partidazos que habrá en la pantalla de ESPN Deportes para Monday Night Football ¡Gracias!